En primer lugar, quisiera expresar nuestra tremenda satisfacción de estar en Ciudad de México en esta importante décimo séptima reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico. Esta es una reunión particularmente importante y oportuna, porque estamos dando una señal de integración, de cooperación en un momento en que parece predominar la tentación proteccionista, el cierre de fronteras, el retiro de organismos y convenios internacionales. A diferencia de esas tendencias, estamos dando aquí una expresión clara de continuar profundizando nuestra integración, no sólo entre los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico, sino que mirando a la región Asia-Pacífico y también mirando a otros bloques de nuestra región como es el MERCOSUR y como es ASEAN en Asia-Pacífico. Y esta reunión ha sido particularmente importante porque hemos definido los lineamientos para el establecimiento de países asociados a la Alianza del Pacífico, que serán aquellos países con los cuales, como bloque, negociaremos acuerdos comerciales de alto nivel y en tiempos relativamente breves. Y esto culminará en la próxima cumbre presidencial en Cali, donde se lanzarán esas negociaciones. Hemos hecho el trabajo entonces de preparación de ese momento realmente fundamental de expansión de la Alianza del Pacífico en dirección a la región Asia-Pacífico, que es parte del futuro. Igualmente, en esta reunión se evaluó lo realizado en la cumbre presidencial de Puerto Varas, en Chile, donde preparamos justamente muchas de las decisiones que hoy día hemos adoptado y donde los presidentes nos mandataron para un conjunto de tareas que hemos realizado. Igualmente, hoy día hemos tomado nota de lo mucho que se hizo en la reunión extraordinaria de Viña del Mar en marzo recién pasado, donde no solo estuvieron todos los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de los cuatro países de la Alianza, sino que logramos convocar a 15 países de la región Asia-Pacífico a los ministros de Relaciones Exteriores, ministros de Comercio y altos representantes para dar una señal potente de integración, de cooperación, de búsqueda de acuerdos comerciales, de fomento a la inversión, de fomento a la cooperación. Y a partir de eso es que hemos creado la categoría de Estado asociado, países con los cuales vamos a negociar y vamos a lanzar próximamente acuerdos comerciales de alto estándar y en plazos breves, esperamos. Igualmente en esta reunión se ha informado de la cumbre que tuvimos a nivel ministerial entre la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR en abril en Buenos Aires. Esa reunión fue muy importante porque se fijó una hoja de ruta concreta, no fue una reunión discursiva y allí se fijaron componentes de esa hoja de ruta desde facilitación de comercio, gestión aduanera, pymes, un conjunto de otras materias. De modo que la Alianza del Pacífico si bien tiene su visión puesta en el horizonte de Asia-Pacífico como su prioridad, también mira al resto de la región y es una expresión concreta de que estamos haciendo integración con hechos y no simplemente con palabras. Igualmente hoy día informamos sobre las reuniones que hemos sostenido con ASEAN, ese grupo importante de países del sudeste asiático, con los cuales ya tenemos un marco de cooperación entre los dos bloques y esperamos poder profundizar esa relación con los países de ASEAN en los próximos meses. Igualmente hemos recibido solicitudes para que algunos países se transformen en estados observadores de la Alianza del Pacífico y hemos aprobado el ingreso como estados observadores las solicitudes de Eslovenia, Croacia y Lituania, con lo cual se suman ahora 52 estados observadores a la Alianza del Pacífico. Eso significa que hemos hecho bien nuestro trabajo, que hay interés en la flexibilidad y en la efectividad de la Alianza del Pacífico. De otra manera no habría tantos países interesados en estar con nosotros y participar a nivel de observadores. Así que estamos muy complacidos y quisiéramos trabajar con ellos de manera lo más concreta posible para que se deriven beneficios mutuos, tanto para los países observadores como para los cuatro países miembros de la Alianza. Cierro finalmente con una expresión de alta preocupación y profunda decepción por el retiro de Estados Unidos del convenio del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Muchos de nuestros países son países vulnerables al cambio climático y lo que podemos decir es que mantenemos nuestro compromiso multilateral con este Acuerdo de París, porque de ello depende la suerte de las futuras generaciones. Muchas gracias. 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 Gracias a los estados asociados a la Alianza.